Música 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 Y bienvenidos a ver un nuevo video soy Minecraft Y ahora estamos con los compas DROD INÚLTIMAS, LA VIDA REAL UUUUUUUUUUUUUUUU Estamos aquí porque hemos venido si no lo esperábamos Si, si La gente poeta y te lo sabra que estamos en un Si te rides pierdes vamos a video reaccionar a un video De Fails en Minecraft Concretamente de como la gente Termino sus series hardcore Sabes que en Minecraft hardcore si mueres Te mueres para siempre, pierdes el mundo ¿no? ¿Va a salir hora de Miquelino entonces? HORA DE MIKELINO UUUUUUUUUUUUUUUUUU No, porque son muertes más dramáticas Como es si te ríes pierdes y pierdes hay que poner un castigo Entonces si pierdes lo que vas a hacer es ponerte PINZO Pero te digo que la ponga de regalo Y si es una técnica para que me la ponga la capucha No, 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 hay que poner pinzas por la cara Pero vale, no me la pongas Yo como nunca me rio pues no lo vale Bueno ya veremos si te ríes o no Que este video ya te digo, osea TENGO MIEDO Le damos eh 3, 2, 1 No se si eres tijodip*** de aca Uy, he hecho una palabra brota NO AMIGO ¿Moriste? NO AMIGO ¿Como que no cuenta? Que no cuenta El pelo, el pelo, el pelo No Ooooo Se ha agargado un enderman Aaaaaaah Waaah He lo ha matado El enderman lo ha matado Se ha reido Se ha reido Se ha reido Se ha terminado de comer Se ha reido mas veces Se ha reido mas veces Se ha terminado de comer la manzana Y entonces lo ha matado Se mata Ya esta Hombre Se me ha pasado muchas veces Que se le acabo la manzana Recogio un enderper del suelo Y se mato con el No No Es que eso no me creo que sea real No, no, no Se ha reido otra vez Se ha reido otra vez Si te ríes porque me estabas poniendo Pobrecito Oye Oye Se ha reido Se ha reido Se ha reido de el Se ha reido de la risa Se ha reido de la risa Que no vale Se ha reido de la risa Se me va a quedar esto como una espirilla Se me va a quedar esto como una espirilla Se ha reido de la risa Se me va a quedar esto como una espirilla Digo Un juego a de hecho Ahí va Sale Sale ¿Puedo darle el vídeo? Ah, hasta dolen los 8 Ah, duele, ¿cuánto queda? Yo es que me río mucho siempre ¡Claro que te da! ¡Que yo no aguanto! Ya no me voy a reír Estoy sufriendo, estoy sufriendo No, no te lo quites Es que me duele Como te quites te pongo otro Donde la gente no lo ve Te lo pongo donde la gente no lo ve No Se va a caer Por quitarse la sedita Es que eres tonto Vamos a concentrarnos No, 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 no Esto duele Vamos a concentrarnos en el vídeo No puede ser tan tonto, ¿no? Imagínate Es el mismo de antes Es el mismo Se me quedan mofletes muy duros Me están haciendo daño No me ha reído, ¿eh? Mira esta muerte, qué gracioso Mira, 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 mira El totem se ha salvado Tú no sabías que se iba a salvar No, pero va a ser una muerte No, no, no Se ha puesto otro ¿Qué? ¡Se ha ahogao! Es muy gracioso Y no me ha reído Se ha reído Ya esta Ay dios Me cago en todo No me entera porque se ha muerto Igual que tengo 20 cosas en la cara No me ha reído No me ha reído Se ha reído No me toquéis las pinzas Me cago en dejar de tocarme las pinzas Se ha reído Que me has arrancado una Se ha reído Se ha reído Se ha reído No, la narino El labio El labio El labio Y otra mía Se debe de decir Otra mía Se debe de decir Otra mía Ya El tío ese que se estaba muriendo Se ha muerto ya como 4 veces O sea Que esta durando mucho Que esta muy pelotada ¡Eh! ¡Hala! Es que esto ¡Ah! 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 Y el ojo ¡Ah! Este me revienta Hola ¿Qué tal? Se me va a quedar la cara como Washi Este A ver Llego que le rompe el suelo Y se va para la lava A ver Llego le matas las No hombre Tiene que ser impredecible No le matas las ¿Ves? No Bonita forma de acabar una serie ¿Te has reído? Sí, sí Pero Te has reído No, sí, es verdad No, dices Oye, este morro que tiene barba Que se le queda aquí Que eso no duele ¡Eso no vale! A ver Va a matarse solo con la internet A ver ¿Qué es eso? ¿Qué hace ese tío ahí? ¿Qué friki? ¿Eh? Te has reído ¿Has visto? ¡No, tío! ¡Ah! ¡Trolido! ¡Ah! ¡No! Ya no me pones más trollido ¡Ah! ¡Tú te has reído! ¡Sí! 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 ¡Yo no me he reído! ¡Que se acaba la ofishing! ¡Sólo quedan dos fichas! Pues el otro que hizo la oficina Es el otro que hizo la oficina ¿Esta? ¿Pues esta? No A ver, la otra oreja No somos muy buenos, si te ríes pierdes, ¿no? No, yo creo que no A partir de ahora que se ríe yo me quito un y se la ponga que se ríe Tú que me está doriendo un huevo Yo que sé, me va a quedar el labio como un cubano ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Que va por la mitad, pero que tipo no avanza Ah, que me duele mucho, a que lo quitas Tú, me está doriendo mucho Eres tonto, ya está, esto no tiene gracia Eres tonto, pelo zanahoria Eres tonto Eres tonto Eres tonto Eres tonto Eres tonto Que me voy a hacer cosquillas No, no he reído 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 No, oh, oh Que esto de tu labio guarro Que asco Yo no me estoy diciendo Si te ha reído No, no he reído La oreja roja Pero si es que ya no está igual el vídeo No lo estoy viendo, ni siquiera Este es el otro lado de la academia Pero esto es que pasa, que jugamos así de hardcore Claro Hacen dos temporadas, no como otros Eres tonto Eres tonto Eres tonto No, 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 pero solo uno Es que me duele mucho esta Este le ha matado un zombi, ese es muy gracioso Deja que Le va a matar un ejeleto Un ejeleto Un ejeleto Te lo has visto No vale No, no, no Te ha reído Te ha reído Pero si es siempre el mismo Se ha reído, se ha reído ese Pintas a la pantalla A ver No, no, no te creo Oye esa muerte me suena de algo ¡Me hago volar! ¡Me hago volar! ¡Vuela Trolli, vuela! ¿Te salvas? ¿Cierras? ¡Uh! ¡Yo también! ¡Vuelo! ¡No! ¡No! ¡Lo he liao! ¡Lo he liao! ¡Lo he liao! ¡Lanx si quieres que vuelva ahora el Michelino 2! Oye si me quito la nariz Esta tiza con la de aquí No, 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 no Oye tío, pero porque tengo yo que parque tengo una barba de esto tío ¡Eh! Se ha reído Se ha reído, se ha reído No, no, otra vez no Que ahí me duele mucho No sé, yo aquí ya no, aquí ya no siento tío Aquí ya no siento ¡Se ha reído! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Se está partiendo! ¡Se está partiendo! Espera Ahí está Cuando se ríe le sale aquí una ruguita Si no, eso no se habría podido oponer Que se está poniendo celo, eso es trampa Mira tío, mira tío, mira tío, que ridículo No se puede ni quejar Es que te aguantas y sufres Mira yo No, no me he reído He sufrido Me está haciendo... ¡Me está reído! No vale Es que es infeliz ¿Este no se había muerto ya? ¿Qué hace? Todavía no Pero no le matan, matadlo ya, así es un pringado No, no me he reído No, no, no Tienes que ser igual sano, ¿no? Me has muerto Es que muere alguien, si no lo ves morir Así que cuando te ríes, pierdes El cliente se ha caído, pero si eso... Es imposible que la cabeza sea vacía, eso es creativo Eso no es hardcore No, no, no Si me miro a la pinza soy bizco ¿Qué hice? ¡Echa el rayo! ¡Echa el rayo! No, pero fíjate ¡Chuta de nuevo! ¡A la bizco! ¡Uy! Te pillo justo la puntita donde más duele A ver esta No puedo atrever la de ninguna No sé si estoy sin rayo Rayo no estaba haciendo trampas, eh, tenía muchas que se me va quitando Porque si, si, entonces es que me mata el Wither, ¿no? Si Pues yo creo que me mata el Wither sin más Perfecto, no Que muerte más tonta Que muerte más tonta Nooo Pero eso... Me río porque sepa que hay una pinza de la nariz Me da una cosa a matar el Wither Me da una cosa a matar el Wither Me da una cosa a matar el Wither ¿No? ¡Halo! 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 Bueno, yo creo, yo creo que las pinzas van pa... 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 Ha reído mis memes Ha reído mis memes Quédate quieto, quédate quieto ¡No vale! Vamos a ver ¿Tú también te has reído? No, pero de ti Sí, tú también No de él, te has reído de él Ahora ¡Ay! Por favor, cabal Nooo Se ve la cara Tengo marcas O sea, es que creo que no se ven, pero... Tú, el cuello me ha delito deventao ¡Si! Y yo Tú, pero si tú no tienes nada Y yo que parezco de ventao Se ha quedado el novio como más carnoso Pero que yo parezco el malo de... Un pirata de Karen No, 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 no Se ha reído Se ha reído otra vez Se ha reído Es una cosa No, no me acabes más Que no me acabes más Pues bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, pues dale like eso eh... Si has perdido... Ah pero que ya has terminado y nosotros quemamos o que Hijo para para swo tambien y si os ha gustado el like y si haya reido tambien Y es vuestro castigo ya se acabo el video Se acabo Gracias por ver el video.